En Tropical Ford tenemos este Mustang del 2016 V6 con un solo propietario. Historial de Carfax limpio, opciones de Bluetooth, entrada sin llave, comprado aquí y todos los servicios hechos aquí. Por solo $16,300 tiene que ver este Mustang para apreciar el detalle de este vehículo. Míralo en línea o ven al Tropical Ford en el bellísimo Sur de Orlando.